Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez y hoy les voy a contar cómo otra vez Norma Piña lo volvió a hacer. Sigue facturando. Y es que hoy, hace unos minutos, ha trascendido que este personaje, Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, ha sido amparado por Norma Piña. Así es, otro más a la buchaca. Otra factura cobrada más. Norma Piña trabajando para delincuentes, píos y ladrones. Pues tenía que sacar a Roberto Borges. Bueno, todavía no va a salir libre de la cárcel porque afortunadamente hay más delitos que los mantienen en prisión. Pero uno de los delitos, pues sí, ya se lo quitaron. Y sin lugar a dudas, ya lo hemos visto varias veces, le van a seguir quitando todos los delitos. Esto lo revela por esto, que es un medio de Quintana Roo. Gana amparo Roberto Borges Rebord que revocan sentencia por uso de dinero ilícito. Ganó un amparo para que se revocara esta sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, ¿no? Es finalmente de una manera popular se le llama así. Esto no significa que vaya a salir a prisión porque, bueno, hay otros delitos. Ahorita se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en Morelos. Entonces se encuentra desde 2018 por delitos de delincuencia organizada, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual ya fue exonerado el día de hoy. Entonces, pues hay que ver. Obviamente ya hemos visto esto varias veces como al final, pues empiezan a quitar delitos uno, después el otro, después el otro, después el otro y listo, libre. Y bueno, pues al final se lleva su tiempecito, pero eventualmente salen. Y el hecho es que también es relevante que pues llega cuando Norma Piña ocho meses en el cargo y ya cuánta gente ha sacado. O sea, un montón, no seamos honestos, un montón de gente ha sacado, ha sacado la Chayo Robles, está totalmente libre. Acaba de sacar también a otras personas que se acuerden, Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, también detenido por narco, narco, narco. Ya hace un rato Eugenio Hernández. Y bueno, pues ya también salió libre hace apenas unos días. Este de de una manera también, incluso la propia Fiscalía General República señaló esto indebida. No sé si vieron el tuit de la Fiscalía General República con la salida de Eugenio Hernández. Dice el juez federal Genaro Antonio Valerio concedió libertad durante el juicio de extradición a Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, reclamado por el gobierno de Estados Unidos para llevarlo a juicio por delitos de lado de dinero, fraude y operar un negocio de navío sin licencia allá en Estados Unidos. Se le condicionó a exhibir una fianza pese a la evidente riesgo de evasión del buscado, ya que se ha declarado procedente de su extradición, misma que el afectado ha dilatado mediante un juicio de amparo. El Ministerio Público Federal está interponiendo un recurso de la visión, sin embargo, de exigirse la garantía podría quedar en libertad, como efectivamente sucedió. Se refrenta una conducta judicial inadmisible que deje en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria que pone en grave riesgo la fuga de la extraditada. O sea, está detenido Eugenio Hernández en México y se le iba a extraditar porque allá lo buscan. Entonces hay tratados de extradición. Entonces lo que hizo el juez federal, empleado de Norma Piña, es sacarlo antes, a pesar de que ya está aprobada la extradición. Y bueno, ya se fue, salió libre, exhibió una garantía, pero pues ya se peló. Ah, sí, incluso dice, o sea, esto no debía haber sido. Es como, por ejemplo, si a los que lo detuvieron allá en España, lo hubieron dejado libre para que él mismo fuera a entregarse. Porque ahorita lo que dicen que tienen que hacer ahorita Eugenio Hernández es, bueno, ok, ya me dejaron libre. A ver, ¿cuándo me voy a entregar a las autoridades estadounidenses para que me detengan? Es un poco lo que está diciendo. Obviamente eso no va a pasar. A ver, ¿qué día tengo que llegar allá a Estados Unidos y entregarme a los US Marshals para que me detengan? No, eso no va a pasar. Ya se peló. Gracias, piña. Facturando. La vez que sí, sí es algo que debe de señalarse. Imagínense, ese es Eugenio Hernández en su salida. Aparte, fue un sábado en la madrugada, si se dan cuenta. Y ahí está la camioneta blindada esperándole, esa es la que está aquí atrás. ¿No? No sé, ya listo para fugarse. Y ahorita, ¿quién sabe dónde está? Ya se fugó, se peló. Y bueno, Roberto Borges no se ha pelado, pero pues ahí va por ahí. Es el interés. Así que honestamente, pues sí, todo lo que se menciona en Norma Piña, pues es real. Es insólito, honestamente, la capacidad de esta ministra de corromper más al Poder Judicial. Se sabía que era corrupto, pero antes cuando menos simulaban. Pero ahora es claro y evidente que trabajan pues para esto. Para ayudar a pillos, a narcos, a corruptos. Lo que menos hay es realmente una justicia real y efectiva para los más vulnerables o a los inocentes. Israel Vaya te sigue ahí. Pero que no se trate de detener los libros de texto porque en ese momento, vean, 48 horas hay sentencia, proyecto, listo. Ah, pero si se trata de pagar, de sentenciar el pago para que, se les explicó, pague 25 millones de pesos. Eso sí no hay, no hay, no hay velocidad. El propio López Obrador lo mencionó hoy. Ni con un equipo de 50 abogados el ministro Luis María Aguilar puede resolver casos que llevan meses. Excepto el asunto de los libros de texto. Correcto, es cierto, ¿no? Cada ministro tiene 50 abogados, aunque muchos de ellos son aviadores, seamos honestos. Porque muchos de estos abogados, o los que trabajan en la ponencia, así se le llama, son aviadores. Ellos contratan los ministros a los hijos de los otros ministros. Y no es que, por ejemplo, este es Luis María Aguilar, tiene una hija que es dentista. Dentista. Entonces, esta hija trabaja, creo que con Ortiz Mena, otro ministro, en la ponencia. O sea, como la proyectista. Pero, ¿qué proyectos legales puede la hija dentista hacer a Ortiz Mena? Ninguno. Nada. Entonces, ¿por qué está ahí de aviadora? Cobrando el sueldo, pero no llegando a trabajar. O si van nada más haciéndose tonta. ¿Por qué? Pues porque no sabe nada. ¿Cómo una dentista va a poder hacer un proyecto de la Suprema Corte? Es imposible. Imposible. No, no es que es difícil, para ella es imposible. No tiene los conocimientos suficientes. ¿Y se han visto esos proyectos de 400, 500 cuartillas? Llenos de referencias bibliográficas, tratados internacionales. Una dentista no lo puede hacer. Punto. Punto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo allí? Bueno, claro. De aviadora. Cobrando un sueldo, pero más que cobrar un sueldo, teniendo los privilegios que tienen los trabajadores del Poder Judicial. Seguro médico privado, escoltas, camionetas blindadas, aeropuerto VIP. Evidentemente, viajes internacionales, todo pagado. Comedor privado, los mejores vinos, los más caros. Los iPads, tres líneas telefónicas completamente pagadas. En fin, todo eso. Esos excesos. Este, pues es lo que tienen. Pero bien dice, ¿no? De todos modos, aún así, si hay varios abogados y no pueden redactar y no pueden sacar la sentencia en contra de salida de desplego. Ah, pero eso sí. Para el tema de los libros de texto, en friega. Es increíble. Acuérdense con lo que dijo el presidente, ¿no? Dijo que, este, en el caso de la, de los libros de texto, llegaron, la contraria constitucional la metieron un día y 72 horas después ya estaba completamente procesada y ya estaba el fallo para evitar la distribución de libros de texto y después llegó Coahuila por lo mismo y en 48 horas, todavía más rápido, le dieron la contraria constitucional. Mientras Israel Vallarta tiene 13 años sin sentencia y Ricardo Salinas Pliego tiene 8 meses con su, este, caso congelado en la Suprema Corte porque es que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Bueno, hay mucho trabajo, sí. Se trata de poner justicia, pero no hay tanto trabajo si se trata de proteger a cómplices o liberar a criminales como Beto Borges. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.